Un rayo de luz pasa de un medio de índice de refracción 1,5 a otro medio de índice de refracción 1,2. Ya sabes, mayor a menor. Así que el dibujo lo haces así, desde abajo hacia arriba, de modo que se aleje de la normal. Y aplicamos la ley de Snell, te dice, para un ángulo de incidencia de 20 grados, 20 grados, ¿qué ángulo formará con la vertical el rayo refractado? Pues te piden la R, pues ya está, pones la ley de Snell, te dan el primer índice de refracción, 1,5, el segundo índice de refracción 1,2, no te confundas, y despejas R así, con la inversa del seno, y te da 25,3. Vale, y ahora te dice, explica si con un ángulo de incidencia de 50 grados habrá reflexión total o no. Tienes que calcular el ángulo límite para saber si es mayor o menor que 50 grados. Pues entonces, aplicas esto, lo del ángulo límite, ya sabes, L, y aquí 90 grados, y calculamos la L. Siempre en el ángulo límite lo hacemos así, poniendo aquí 90 grados. Y nada, pues despejas el y te sale 53,1. Quiere decir esto que para 50 grados no habrá reflexión total, porque solo habrá reflexión total para ángulos de incidencia mayores que 53,1 grados. Es decir, para un ángulo de incidencia de 53,1 grados, aquí ponemos 90 grados. Pero, en cuanto el ángulo de incidencia ya sea mayor de 53,1, pues ya se produce la reflexión total. En un instante ya, o sea, este ángulo sería igual que este, el ángulo de incidencia sería igual que el ángulo de reflexión. ¡Gracias!